Informativo Vida TV está en ti. Amigas y amigos sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy estamos muy felices de presentarles a nuestra invitada porque es una de esas mujeres venezolanas dignas de nuestro gentilicio. Que ha luchado por sus ideales y ha conquistado éxitos para el pueblo de Venezuela. Se trata de Lorena Puerta Bautista. Ella es licenciada en Historia y doctora en Ciencias Sociales de la UCB. También es docente de Historia Económica General de la UCB. Y profesora de posgrado en la Universidad Católica Andrés Bello. Una excelente profesional y además es autora de dos libros. Uno de ellos lo vamos a presentar el día de hoy, aunque ya fue bautizado. ¿Verdad? Pero es un libro realmente interesante que habla de lo que somos. De parte de lo que ha sido el legado de nuestra historia. Geosímbolos del petróleo en Venezuela, 1900-1960. Un libro maravilloso que forma parte de una colección. Ya que ella es acreedora del premio de la Cuarta Bienal Rafael María Varal. Que otorga la Academia Nacional de la Historia en conjunto con la Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura. Como un homenaje precisamente a ese talento, a esos investigadores venezolanos. Que están haciendo todo el esfuerzo para que quede plasmado en obras realmente de excelencia. Parte de nuestra historia. Bienvenida Lorena. Muchísimas gracias Datsy. De verdad siempre es un placer poderte acompañar. Y desde esta ventana poder también estimular a otros jóvenes historiadores a que sigan participando. Porque este premio se me fue otorgado por mi trabajo en la Cuarta Bienal. Ya anunciaron los ganadores de la Quinta Bienal. Se está preparando la publicación. O sea que dentro de pronto vamos a tener nuevas ediciones para comprender la historia de Venezuela. Y actualmente para quienes estén interesados está abierta la convocatoria para que participen hasta octubre. Pueden entregar sus trabajos. Las bases están en la página web de Bancaribe. La cual está muy conectada con la Fundación Bancaribe. Y también pueden encontrar las bases en la Academia Nacional de la Historia. Así que bueno, de verdad. Quienes sé que tienen por allí sus trabajos y que siguen investigando y siguen apostando el país. Los invito a que participen. Precisamente este trabajo. De paso déjame decirte que la edición maravillosa. Con papel excelente. La letra, todo. El diseño del trabajo. Y las fotos muy bien llevadas porque son fotos obviamente antiguas. Pero se ven chéveres. Se ven muy bien. Muy bonita la presentación digna de la investigación. Que también es bien interesante. A mí me gustaría para comprender un poquito más ese trabajo de investigación. Que tú nos comentes que son geosímbolos. Sí. Bueno, los geosímbolos son un marcador dentro del espacio. Es un lugar que forja una identidad dentro de la sociedad. O sea, pueden ser construcciones arquitectónicas. Pueden ser también un lugar que por la incidencia que tiene para la sociedad se vincula con respecto a él. Entonces los geosímbolos marcan a la sociedad. Y se construyen en lugares en los cuales a través del tiempo la sociedad se identifica con respecto a ellos. Puede ser, por ejemplo, un geosímbolo político miraflores. ¿Por qué? Porque representa una figura política para el caraqueño, para el venezolano. Asimismo la plaza Bolívar. Las plazas Bolívar cuando se constituyeron en el siglo XIX se convierten en geosímbolos porque son un referente espacial, cultural, social y también en geosímbolos económicos. Fíjate que a mí me parece tan pertinente y tan oportuno, sobre todo en la Venezuela de hoy, donde hay una realidad social muy particular. Por ejemplo, la emigración de nuestros jóvenes. Nosotros inicialmente, pues aquí no había una cultura de migrantes, sino más bien de recibir, que se recibieron cientos y cientos de personas de todas las nacionalidades posibles. Habidas y por haber, en este momento, pues la realidad política lamentablemente hace que los jóvenes traten de buscar su destino en otras latitudes. Por eso me llama particularmente la atención esta investigación, geosímbolos del petróleo específicamente, pero geosímbolos. ¿Por qué? Porque justamente lo que se llevan esos jóvenes, esas personas que se van de Venezuela, en su corazón, son los geosímbolos. Tú ves personas comprando, por ejemplo, figuritas del Cerro del Ávila o banderas de Venezuela, cositas de símbolos y cosas que se llevan en su mente, en su corazón, para no olvidar nunca de dónde vienen. Así es, bueno, en el caso de estos migrantes, como tú bien dichas, se llevan imágenes del Ávila, del Cerro del Ávila, porque es un geosímbolo natural. Y identifica desde hace mucho tiempo, inclusive a través de los retratos de los pintores. El Ávila de Cabré, por ejemplo, marca esa identidad del caraqueño y del venezolano en general con respecto a este gran geosímbolo natural. Y no es casualidad que en él se construyera otro geosímbolo, que es el Hotel Humboldt. El Hotel Humboldt fue para el momento en que se construyó una gran proeza arquitectónica. Tomás Zanabria allí se preocupó muchísimo por todos los detalles, no solamente de la arquitectura del momento, sino con una proyección hacia la modernidad. Ese hotel tenía conexión con el teleférico, que también fue de la misma época. Y creo que era un proyecto que pretendía llegar inclusive hasta La Guaira. Así es, fue un proyecto del teleférico que pretendió inclusive llegar hasta Macuto. Y el hotel propiamente dicho tenía una piscina. Las piscinas eran algo sumamente novedoso para la construcción arquitectónica del momento en el cual se inauguró el hotel. Y es un hotel en el imponente Ávila y ambos generan esa identidad, esa cultura, ese enlace con respecto a la ciudad de Caracas. Sabes que muchas veces para algunas personas no hay identidad con Venezuela. O sea, a la población le falta un poquito de conexión. Sin embargo, la existencia misma del geosímbolo rechaza esta tesis. ¿Qué tan importante es este hecho cultural para cada uno de los venezolanos? La existencia de los geosímbolos. Y obviamente después vamos a particularizar el tema del petróleo, que obviamente marcó todas unas generaciones con la avenida de las empresas extranjeras y la explotación de los yacimientos. Sí, el geosímbolo tiene que ver con la identidad y la identidad también puede estar vinculada con respecto a la nación. La nación, de acuerdo a Benedict Anderson, es un espacio en donde todos nos imaginamos cohesionados, unidos, respondemos a un mismo ideal. Se puede ser una nación sin necesidad de tener un territorio. Sin embargo, la mayor parte de las naciones... Como la persona judía durante mucho tiempo. Exactamente. Sin embargo, la mayor parte de las naciones, o por lo menos lo que corresponde a la nación venezolana, tiene un territorio y en este territorio se han construido geosímbolos que identifican a los ciudadanos y que son únicos de ese espacio. Generan una identidad, son un marcador espacial. Y puede también que estos geosímbolos cambien a través del tiempo. Y esos geosímbolos pudiesen en alguna medida cambiar, o sea, por su propia existencia y obviamente la valoración que se le dé, cambiar inclusive un concepto específico de actitud de las personas, de la ciudadanía, hacia lograr realmente tener una nación y cohesionarse en función de una mejor calidad de vida. Bueno, fíjate tú que de hecho los mismos geosímbolos son cohesionadores. Y en la medida en que se necesita esa conexión es que se van creando y se van generando. Los geosímbolos del petróleo, los geosímbolos que se construyen en el siglo XX, son cohesionadores porque vamos todos hacia una visión futurista, hacia una visión de modernidad. Todos queremos formar parte de una nueva perspectiva, de un nuevo futuro, de una nueva forma de ser. Entonces, por supuesto que estos geosímbolos fueron, a medida que se van construyendo y se van generando identificación con respecto a la sociedad y a la cultura, identificando al venezolano muy distinto al otro. Porque también ese es el tema de la nacionalidad. Yo soy venezolana y el ser venezolana me diferencia de un argentino. El argentino es argentino y va a defender a Argentina por decir algo, ¿no? O por colocar el ejemplo de los argentinos, pero antes que nada soy venezolano y siempre voy a estar pensando eso en beneficio de mis ideales y de mi nación. Ya considerando el libro Geosímbolos del petróleo en Venezuela, 1900-1960, me gustaría que en la próxima parte nos comenten un poquito acerca, obviamente a grosso modo, acerca de esta investigación, comenzando desde el cambio tan importante que se dio en Venezuela cuando surge el declive prácticamente de la economía agroexportadora. Ya no existe ese desarrollo de la agricultura o va en declive precisamente a raíz de que se toma en consideración específicamente a la renta petrolera, ¿cómo incidió eso y cómo incide? Sobre todo en el resultado que hoy estamos viviendo en Venezuela. En la próxima parte la respuesta de nuestra invitada. ¡Feliz! ¡Feliz! Informativo Vida TV Está en ti Continuamos, amigas y amigos, en la entrevista, hoy conversando con Lorena Puerta Bautista. Ella es doctora en Ciencias Sociales, profesora universitaria, de posgrado, en fin, en una tremenda muchacha joven, pero que se ha dedicado a fortalecer lo que es su intelecto y lo ha dado también, tiene ese don de transmitir el conocimiento, que es algo que en este país es más que todo basado en el don, porque en la parte económica sabemos que nada que ver. Pero bueno, tiene el don, lo quiere aportar y además que lo hace muy bien. Quedamos entonces para conversar con Lorena acerca del libro, la investigación que ella hace con los geosímbolos del petróleo en Venezuela. Para que nos comenten un poquito acerca del principio del fin, porque fue el principio de una industria petrolera, pero el fin también de la economía agroexportadora, de la explotación del campo en Venezuela. Hoy sabemos que tenemos una realidad lapidaria y muy lamentable para nuestro país. Cuando hay países, por ejemplo, como Francia, que tienen el 70% de su territorio cultivado, este territorio que es tan bello, tan rico, que tiene un porcentaje bien interesante, no será todo, pero sí muy importante para la agronomía, para la agricultura, para todo lo que significa el desarrollo de la alimentación, y bueno, no se está haciendo en este momento. ¿Cómo llegamos aquí desde aquella época? Fíjate tú que la industria petrolera venezolana, sobre todo, tuvo un boom muy importante a partir del año de 1922, con la explotación del Barroso Nº 2 en Cabimas, y esto cambió totalmente, no solamente a Cabimas, a la ciudad de Maracaibo, sino al país. Se abandonó los patios de secado para el café, se dejó de invertir en cuanto a la producción agrícola, pero es que ya no había vuelta atrás cuando llegamos a 1925, y los ingresos económicos obtenidos por exportación petrolera superan a los ingresos obtenidos por explotación agrícola. Ahora bien, hay que tomar en consideración que esto sucede y merma, producto de, ¿qué se hace? Dejan de haber incentivos para la producción agrícola. El mismo Estado, también quizás, lejos de hacer mejores inversiones, pues simplemente se dedica al gasto. Exactamente, y se dedica a recibir lo que posteriormente vamos a comprender como la renta petrolera, que es justamente el hecho, por ejemplo, tú tienes un apartamento y ese apartamento obtienes un beneficio mientras que lo tienes alquilado, pero ¿qué pasa si tú no prevés el hecho de que el inquilino se muere o se va o te dice, mira, hasta el día de hoy te puedo hacer ese pago? Entonces, ahí comienza a desvirtuarse la economía venezolana. O que deteriora el apartamento de una manera tal que ni siquiera todo lo que ha cobrado de alquiler le ha sido para reparar el apartamento. Exactamente. En el caso de Venezuela, la renta petrolera es entendida por el hecho de que nos hicimos dependientes de esa renta, y sin esa renta petrolera no tenemos una especie de plan B que sea lo suficientemente satisfactorio o pleno para poder satisfacer las necesidades de la mayoría de los venezolanos. Entonces, bueno, los geosímbolos del petróleo surgen con la industria petrolera. En un principio vamos a tener como geosímbolos los más apegados a la producción de la industria. Por ejemplo, las torres en el lago. Exactamente. Las torres en el lago de Maracaibo, de hecho Venezuela, fue uno de los primeros países en donde se implementó la explotación de petróleo aguas adentro. Eso se hacían con unas torres construidas en madera. Por el mismo material se generaban muchas explosiones dentro del lago. Inclusive el incendio de lagunillas de agua en Maracaibo también afectó a toda la población. Vino la reconstrucción de Ciudad Ojeda, producto justamente de ese ensayo y error en cuanto a la tecnología de cómo extraer ese recurso de subsuelo. Todo eso en tiempos de las empresas norteamericanas. Así es, porque la explotación del petróleo se hacía a través de concesiones, principalmente norteamericanas y británicas, holandesas también en un principio, pero ya después son los americanos los que se consolidan. Y en la medida que se van hallando nuevos pozos y nuevas posibilidades y como te comentaba, después de 1922 la mirada de los inversionistas para la explotación petrolera se fijó en Venezuela y en México también. Lo que pasa es que en México tuvo una nacionalización mucho más temprana que en Venezuela, lo cual hizo a las transnacionales tener un poco más cuidado en cuanto a cómo es nuestra relación. Y de allí también se empezaron a mejorar las leyes de hidrocarburos y de más minerales combustibles, que comenzó apenas en 1920. Ahora, ¿cómo nosotros entendemos que con una renta petrolera, que se supone que debía tener una inversión, Venezuela crece y específicamente, por ejemplo, Caracas, con una cantidad de cerros llenos de viviendas precarias, que se han mantenido prácticamente hasta nuestros días? ¿Cómo pasó eso? Sí, mira, esto sucede por lo que yo denomino los geosímbolos de la ilusión petrolera. ¿Qué es la ilusión? Es una idea que tú tienes que poder lograr algo en base a un hecho real. Y el hecho real es que a Venezuela llegó la modernidad con el petróleo. A Venezuela llegaron unos recursos que anteriormente no se tenían y esto permitió hacer grandes construcciones. Por el lado de las transnacionales, los campamentos petroleros, que se dividían a través de la cerca, pero dentro de estos campamentos petroleros tenían agua potable, electricidad, diversos tipos de casas o de viviendas, independiendo de si eras un empleado directo de la transnacional o si eras un obrero. Pero le daban casas a los empleados. Así es, claro. Se le daban vivienda a los empleados, a los obreros petroleros, pero eran viviendas con menos confort. Sin embargo, ahí está esa estructura. Después de esa estructura no se queda dentro del campo y del campamento petrolero, sino que se va irradiando el resto del país. Y en el caso de Venezuela, producto de esta irradiación, se van creando los geosímbolos de la ilusión que se ven materialmente expresados en los superbloques. Por ejemplo, el 2 de diciembre, que hoy en día conocemos como el 23 de enero, se convirtieron en esos geosímbolos de la ilusión petrolera. Pero ¿qué sucedía alrededor de ellos y en la política de no más ranchos implementada por la dictadura de Marcos Pérez Jiménez? Se fueron creando, a través de los años, más y más viviendas autoproducidas. Las personas venían a Caracas... ¿Y por qué se venían? Las personas venían a Caracas pensando que podían encontrar aquí mejores condiciones de vida, mejores empleos. La producción en el campo ya era sumamente limitada y se tenía, y todavía hoy en día se tiene la idea de que en la ciudad puedo mejorar, en la ciudad puedo tener una mejor condición de vida. Es en la ciudad porque fuera de Caracas no hay posibilidades de crecimiento. Entonces, en las viviendas autoproducidas vemos cómo se va creando, muy enlazado con el crecimiento y el desarrollo que nos va a generar la renta petrolera sobre todo en la década de los 50, inclusive de los 60 y ya después se masifica totalmente en los 70 con el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez pero a la par que vamos obteniendo mayores beneficios de la renta petrolera, también va creciendo las barriadas, las viviendas autoproducidas sin una planificación urbanística que las pudiese detener porque simplemente las personas venían a buscar mejores condiciones de vida. También la proliferación, siempre han existido burdeles porque es una realidad, pero la proliferación de burdeles fuera del campamento petrolero y después en las ciudades se va masificando. Zonas como por ejemplo la Casanova era muy conocida por tener una cantidad de burdeles y esos burdeles es producto también de esta ilusión petrolera. Personas que no terminan de insertarse dentro del proceso productivo económico buscan otras alternativas para sobrevivir y la consiguen tanto en los barres como en los burdeles porque bueno, ahí también va parte del dinero que se genera por esta renta. Precisamente hay estados que uno percibe que pudiesen estar más marcados por el hecho del petróleo, de la explotación petrolera como tú decías, el Zulia. Sin embargo, ¿eso llegó en un porcentaje más o menos igualitario a todos los estados o podemos decir que solo algunos estados son los que tienen esa huella tan firme del petróleo? Bueno, llegó a toda la nación, a toda Venezuela llegó esa incidencia del petróleo. También en el oriente, el caso de Giusepin. Giusepin era un espacio en donde se realizaba cultivos, producción sobre todo ganadera y después cambió con respecto a la producción petrolera el oriente del país y ya cuando llega el periodo democrático sobre todo el primer gobierno de Rómulo Betancur se va a impulsar una reforma agraria ¿para qué? Para descongestionar la cantidad de personas nivelar un poco ese éxodo poblacional que va hacia las principales ciudades se invierte en el campo nuevamente intentando atraer a las personas se mejoran las vías de comunicación a nivel nacional sobre todo durante este primer periodo de Rómulo Betancur y que va a continuar posteriormente en el periodo democrático las mejoras de las infraestructuras de manera pues que el petróleo permitió inclusive crear una ciudad tan planificada como donde está actualmente ubicado Sidor Ciudad Bolívar esa fue una de las primeras ciudades planificadas y se pudo generar ¿gracias a qué? al recurso de la industria petrolera Esta investigación que tú haces geosímbolos del petróleo en Venezuela ¿qué aporte consideras tú que nos da en este momento? poder conocer todos estos hechos todas estas visiones de un país marcado por la explotación de un mineral Sí, mira el aporte fundamentalmente está en el hecho de poder comprendernos como ciudadanos como venezolanos entender que la historia también y los acontecimientos sociales tienen una expresión material y esa expresión material la vemos en los geosímbolos que son geosímbolos que se construyeron en el siglo XX muy vinculados a la industria petrolera y que nos representa a nosotros está por ejemplo también el caso de Parque Central Parque Central es un geosímbolo del petróleo en Caracas el metro de Caracas también es un geosímbolo ¿por qué? porque fue un regalo de la democracia nos conectó, mejoró las comunicaciones descongestionó la ciudad muy ligada también al plan de la renovación urbana de manera que estas grandes obras no solamente fueron creadas por una idea porque sí, sino que tienen que ver con la planificación tiene que ver con la modernidad y sobre todo con el hecho de que Venezuela siempre quiso estar en el último grito de la moda por llamarlo de alguna manera de la modernidad para el momento pero detrás de esta modernidad también se ocultan esta ilusión de que no todos llegamos y no todo es desarrollo sino que también hay desviaciones de lo que ha ocurrido con el recurso entonces para finalizar nos gustaría que pudieses ofrecer un mensaje a los jóvenes venezolanos en función de lo que está pasando ahorita en Venezuela cómo se observa la explotación de la industria petrolera cómo esta sigue cambiando a nuestro país y qué aporte pueden hacer los jóvenes profesionales la gente que está pues a la espera de tomar las riendas de este país para mejorar y para coadyuvar a que las cosas estén bien en Venezuela Bueno, antes que nada los jóvenes hay que tener esperanzas de que somos un país con potencialidad históricamente no es la primera vez que hemos vivido un periodo de crisis económica hoy en día sí se unen otros factores de tipo político, económico, social que nos hacen ver o nos hacen creer que esto no tiene una salida todo lo contrario creo que en Venezuela tenemos que seguir apostando e invirtiendo nuestro capital humano y haciendo lo mejor posible desde los espacios en donde nos encontramos y en cuanto a la industria lastimosamente todo lo que se generó hasta 1998 en cuanto a productividad ha ido mermando hoy en día en vez de ser exportadores de nuestro barril nos hemos convertido hasta en importadores para poder mantener el combustible en estaciones de servicios nos convertimos en compradores de barriles de petróleo hasta Estados Unidos lo que exportamos a China lo hacemos porque tenemos una deuda con ellos y lo pagamos con petróleo entonces desde el momento en el cual se une la industria petrolera con el tema político se utiliza como una bandera más que como una industria petrolera entonces necesitamos el rescate de esta industria petrolera para lo que fue creada para hacer una industria que sea competitiva que nos ayuda a generar ingresos pero que también tenemos que tomar en cuenta que hay que diversificar la economía entonces tenemos muchas cosas que hacer los jóvenes en el país Lorena de verdad que un verdadero placer y un honor además contar con tu presencia en el programa el día de hoy muchísimas gracias a ti por la invitación y bueno gracias por todo el trabajo periodístico que realizas día a día desde este espacio bien bueno así termina nuestra conversación por el día de hoy con Lorena Puerta Bautista autora de otros dos libros antes pero este es el tercero ella es autora y coautora de otro libro y ahora Geosímbolos del Petróleo en Venezuela que es el que estamos presentando el día de hoy a ustedes nuestros queridos y distinguidos televidentes les deseamos un maravilloso fin de semana gracias por permitirnos estar allí con ustedes a nombre de nuestras productoras Andrea León y Lourdes Navas quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes desde ahí Cielo Pesa nos despedimos deseándoles una maravillosa tarde nos despedimos Informativo Vida TV está en ti